Momento de la mesa, ¿vamos a charlar un ratito? Vamos a charlar un ratito con nuestros compañeros. Con Mariano y con Lalo. Buen día a Lalo. Hola Lalo, hola Mariano, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a plantear el tema, después seguimos saludando a Lalo y lo vamos a dar la bienvenida un ratito. ¿Llegó el lenguaje inclusivo al ejército argentino? No, no. Sí. O por lo menos... No, no, no. Verás, sí, házeme caso, es así. O por lo menos el jefe del ejército argentino, que es Guillermo Olegario Pérez, que asumió ahora en diciembre pasado, que el presidente lo nombró en diciembre, lo utilizó. Estaba presentando porque incorporaron 10.000 militares, hombres y mujeres, y que dijo él, bienvenidos a soldados y soldadas. Y con ese soldadas, utilizó este... No, no, está bien, está bien. Digo A... ¿Por qué A? Porque dijo soldadas y soldados. Claro, dijo soldadas y soldados. Le agregó el soldado. Bueno, y a partir de ahí... No dijo soldados. No dijo soldados. ¿Qué hubiese sido? Claro, estuvo inclusivo porque, bueno, lo sumo de esta manera. Pero esto ha generado, imagínate, voces a favor y en contra. Me imagino. De todo. Bueno, vamos a escuchar. Qué terreno se metió. Bien. Agradece esta disposición en esta prueba prototipo de incorporar 1.500 soldados y soldadas voluntarios que se van a quedar aquí en la provincia. Hola, Lalito. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Lalo? Bien, bien. Bueno, si era un lugar en donde yo esperaba escuchar el lenguaje inclusivo en mayor tiempo, era en el ejército, en la fila del ejército. Sí, sorprendió el contexto, ¿no? Sorprendió el contexto. Pero bueno, se ve que se va evolucionando. Bien, bien, bien. ¿Cómo lo viste, Mariano? Bueno, algunas consideraciones primero, ¿no? Uy, uy, sacó los anteojos. No, no, por favor, chicos. Esto es una soncera. Bueno, yo tengo mi teoría. Pensar que cambiar unas palabras o una letra a una palabra, eso es incluir... Me parece que con una palabra no estamos incluyendo a nadie. Por el otro lado, si usted dice soldados y soldadas, está discriminando. Porque justamente la palabra, en este caso, los soldados, iguala. Si yo digo soldado y soldada, estoy separando lo que es uno y lo que es el otro. Si yo digo soldado, son todos iguales. En todo caso, diría los soldados y las soldados. Porque la palabra la y él es lo que da el género masculino-femenino. Eso por un lado. Por el otro lado, la palabra soldada... Te has venido gramatical. ¿Cómo? No, bueno, uno investiga. Por el otro lado, la palabra soldada ya existe. Y no tiene nada que ver con esto. No, es un sueldo. Significa sueldo, lo voy a leer, textual. El término soldada existe, pero significa sueldo que se paga a un soldado o marinero. O, otra excepción es dinero que se recibía regularmente a una persona por un trabajo en especial en el que recibían los campesinos. Pero las palabras adquieren significado dependiendo del contexto donde se digan. No, no, es que la palabra soldada no existe. Pero cuando dijo soldados y soldadas, todos, todos, todos nos dimos cuenta a qué hacía referencia. Pero está mal dicho, digamos. Si todos nos podemos dar cuenta de algo, lo que no significa que esté bien dicho. Entonces, se me ocurre a mí que la palabra soldado, inclusive testimonios de algunas soldadas, entre comillas, algunas mujeres soldados... ¿No les gustó? No, no, y dicen que no, porque si no, ¿qué sería? Sargenta, en el caso de una mujer, cava, en el caso de un cabo, mujer, soldado. Digo, sería una cuestión que no tendría ni ton ni son. Inclusive, ellas hicieron hincapié en esto. Si nos dicen soldadas, nos están separando. Entonces, si quieren incluir, que nos digan la soldado, el soldado. Ahí estamos todos iguales. Y me pareció coherente esa respuesta. Sí entiendo que este señor, por quedar bien con el gobierno nacional, haya dicho esta pavada... ¿Vos decís que es político esto? Absolutamente. Pero tampoco va a quedar bien. ¿Usted me va a decir que los jefes, que los distintos jefes no son acordes a la ideología de los gobiernos que están? Ah, sí. No, sí, sí, porque además fue nombrado por el presidente. Bueno, Macri hizo lo mismo cuando entró al gobierno de Fernández, de Cristina. Fernández los cambió a todos los jefes y puso a los jefes en ellos. No, no, sí, pero no digo que... Yo no lo critico a eso. No digo que sea un puesto político, digo que ese discurso... No, sí, es un puesto político. No. Sí. Pero ahí coincido. Que es una pena. Sí, 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 pero en eso coincidimos. Ya me disculpen. Deberían ser asumidos por mérito. No, no, pero te digo que sí, ¿eh? Te digo que sí, que es un puesto político. Sí, absolutamente. Bueno. Pero yo no creo que sea, es el soldado y soldadas, una situación política. Sí, absolutamente, porque si el gobierno nacional baja esa línea... Pero a lo mejor lo cree. Bueno, ¿no crees que esté convencido? No, no lo creo. Pero yo no lo sé, no lo conozco, la verdad, obligario Pérez. O sea, a mí en la estructura, a mí por eso yo decía, en la estructura del ejército, de las fuerzas militares, me costaba la inclusión del lenguaje inclusivo. Pero bueno, me parece muy bien. Es que no es una cuestión de estructura, es una cuestión de palabras. Me parece muy bien. La soldado, el soldado. Me parece un gran avance, si es que lo dijo, me parece un gran avance. A ver, Lalo, sumémoslo a él. Y me parece que esta es la misma discusión de la presidenta y el presidente. Pero dejemos de ponernos gramaticalmente, Lalo. Si está bien, está mal. A ver, se va a imponer, es más inclusivo, no es más inclusivo. Lo podemos aceptar si la presidenta, está bien, es la presidenta. No, es la presidenta. Bueno, pero es una cuestión gramatical. No, no es cuestión gramatical, es el idioma así. Bueno, pero... Sí, es una cuestión gramatical. Es que se puede modificar el idioma. El idioma lo modifica el uso y las costumbres y la utilización. Sí, ya lo hemos charlado un montón de veces en la Real Academia Española. Por eso, es dinámico. No, no es dinámico. Por eso es la parte gramatical. Sí, el idioma es dinámico. ¿Cómo que no? Hay cosas que se cambian y otras cosas que no se cambian. Y bueno, eso es dinámico. No, pero las cosas que se cambian es que está bien, pero que se cambian. Las que no se cambian, no se cambian. ¿Y quién la impone a quien se cambia y a quien no se cambia? El uso. Y sí. No, no es el uso. Sí, claro. Es la condición, es el género de lo que es. Bueno, Lalo, discúlpame. No podés cambiarle las cuestiones porque quieras incluir. No vas a incluir a alguien porque cambies una palabra. No vas a incluir a alguien con una acción. Para mí ayuda, para mí ayuda. No, para mí no. Lalo. Para mí confunde. Bueno, más allá si está bien, está mal, si soldada existe, no existe. ¿Cómo lo viste? ¿Te parece bien, te parece mal, te sorprendió? No me moví un pelo. Y eso que no me quedé mal. No, me quedé mucho. No sé, en ese ámbito, la verdad que no. No, me parece que no hace absolutamente nada que distingan soldadas, soldados. Es como muy puertas adentro, la verdad. Y para mí se lo escribieron y le dijeron, lee esto, porque esto queda bien para cuando lo levante la prensa. Para mí, que el significado lo hayan dicho así en el ejército, para mí tiene un, digamos, es extraño, ¿no? El contexto en que se da es una... Te ha servido el contexto a vos, ¿no? Sí, pero ruido viene, lo digo. Me sorprendió, me sorprendió para bien. Mira vos, no lo esperaba y me sorprendió para bien. Eso. Lalito, Mariano. Gracias, chicos. Gracias, amigo.